Hola que tal amigos de la costura bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hacer un vídeo especial que ya habíamos anunciado antes este vídeo será una reacción a una pasarela de moda en este caso será una pasarela de parís será de la casa christian dior de la temporada otoño invierno 2018-2019 vamos a ver esta pasarela con el objetivo de saber cuáles son los colores que están predominando que están en tendencia también cuáles son los cortes estilos texturas y telas que se están usando actualmente y esto pues nos ayudará para que nosotros estemos actualizados y así cuando alguien nos pregunte o un cliente nos pida algo a la moda o al día estemos totalmente actualizados y enterados espero que les guste este vídeo y bueno pues vamos a comenzar poniendo por este lado en la parte de arriba de este lado de acá vamos a poner esta pasarela para empezar el set está increíble porque tiene de fondo los vestidos más representativos de esta casa y observen este vestido bueno es un vestido de dos piezas falda y blusa con esta capa que tiene como esta solapa doblada color negro vemos aquí este color beige un vestido con escote ojal con manga integrada y sólo con un cinturón marcando la cintura aquí podemos observar este vestido que trae pliegues y que trae como una capa incluida abajo trae una blusa camisera en color rosa milenial aquí observamos un vestido tan sencillo de corte con esos tablones todos estos vestidos son muy representativos de la casa cristian dior aquí por ejemplo observamos este negro que trae sólo pliegues en la parte del frente en el centro este por ejemplo es un rosa milenial que trae tablones en la parte de la falda y que marcan solamente esa parte con amplitud este trae un escote en forma de ver redondeada que pues también trae un poco de amplitud y muy sencillo luce muy bien aquí por ejemplo este saco que trae sólo una una cinta que es con el cual se abrocha del lado izquierdo luce muy bien en este tipo de telas que son así como pardas jaspeadas aquí por ejemplo vemos este abrigo también muy padre muy elegante este vestido con tablones color rosa también los tablones sólo salen de la parte de la cadera hacia abajo ahora observen esta belleza de vestido estos solanes puestos de forma diagonal aquí en el vestido lucen muy padre en una tela muy delgadita vean esta capa que trae integrada esta blusa y este vestido este pantalón perdón ahora vemos este vestido que trae un corte cruzado con unas mangas normales y de fondo trae su blusa camisera color rosa igual que en muchos de estos vestidos aquí podemos observar otra falda con un saco con este corte amplio aquí por ejemplo vemos este vestido con amplitud de la parte de abajo en una tela delgada que puede ser una casa aquí vemos estas mangas amplias mangas acampanadas que lucen muy bien este vestido en una tela transparente una casa puede ser plizada la falda muy elegante y vean este conjunto es un palazzo de corte cruzado con esta capa encima vean este vestido que bonito marca la forma de la mujer con un corte muy sencillo muy estilizado muy básico pero desde luego que tiene técnica para poder hacer esa falda con amplitud aquí vemos este strapless bajo que trae una tela transparente color rosa aquí este que está amplio y que trae todos estos solancitos estas tiras pegadas en la parte de arriba y a lo largo de todo el vestido vean este que bonito trae estos pliegues en la parte de arriba del talle y las mangas aglobadas este vestido está bien padre increíble aquí por ejemplo observamos la combinación de negro con rosa y el bordado que trae en la parte de arriba también se ve increíble aquí vean este talle este corte este strapless también que trae marcada la parte de las copas de el busto aquí por ejemplo observamos una combinación ahora de colores con rosa en estos vestidos amplios este color como verde cemento que trae una capa por ejemplo en este caso con pliegues aquí por ejemplo vean que saco tan padre con estas mangas observen que mangas tan bonitas quizás en el canal muy pronto podamos enseñarles a trazar estas mangas hacerlas vean este vestido con esos pliegues que en la parte de arriba se convierten en alforzas y miren este vestido que padre está florecitas de color rosa con negro y de arriba son más pequeñas y de abajo más grandes sin duda que les ha de haber costado trabajo esta aplicación ahora aquí en esta parte vemos este saco que trae amarrada las mangas con el mismo cinturón es una tendencia muy padre una propuesta muy padre aquí por ejemplo vemos este vestido que pareciera que traería una capa encima y este miren el saco que bordado tan padre se ve muy bonito el vestido de atrás solo trae unos godets con bordados y con la tela también ligeramente transparente en un tipo de encaje las amplitudes las marcan a partir de la cadera podemos observar este es un vestido strapless que no se le ven las costuras están bien escondidas para que luzca bien este vestido ahora observen esta belleza de vestido estos encajes estas aplicaciones que le hacen a los vestidos podemos ver el siguiente con encajes de diferentes colores y los bordados que traen estos vestidos pues hace que luzca de maravilla miren este vestido lila en un satín o en una seda más bien es yo lo estoy acorrientando perdonen ustedes pero es una seda aquí podemos ver otra tela de gasa unas telas transparentosas aquí vemos este color que no lo habíamos visto color anaranjado claro es como color barro fresco aquí vemos este verde es un verde muy bonito ese verde tan complicado de definir pero es muy bonito el color vemos aquí los pliegues ya se fijaron en la fajilla como sacaron los pliegues uno más arriba que otro con dos colores combinados ahora los colores que hemos visto miren cómo los combinaron en esta tela y un vestido muy muy casual muy como este fresco se ve verdad aquí vemos ahora estos conjuntos de saco y pantalón saco y blusa tableada saco y falda perdón tableada en color tabaco y que traen de fondo también su blusa camisera que es como rigurosa ahorita en todas estas colecciones miren qué bonito jugaron con las rayas en estas colecciones de vestidos ahora observen estas telas estas estos estampados que traen estas telas que hacen que luzcan tan padre los vestidos aunque son tan sencillos en el corte en las formas que tienen son cortes básicos pero con la tela suben mucho aquí vemos otra vez este conjunto y aquí por ejemplo tenemos cuatro piezas saco abrigo pantalón y blusa estas combinaciones se ven muy padres aquí el saco se ve muy fino muy elegante miren este vestido que sencillo se ve pero ese bordado que trae en esa tela metalizada se ve increíble aquí vemos un palazo una falda pantalón perdón y vemos aquí un blusón bordado miren ese saco que impresionante se ve con esas mangas es muy elegante muy formal y este vestido de plumas vean qué bonito se ve plumas muy finitas que le da esa amplitud y a la vez y parece pues de invierno obviamente pues el escote necesitarían ponerse algo si hace mucho frío aquí vamos a empezar a ver algunos vestidos con transparencias en todo el vestido los diseñadores han obsesionado perdón desde hace poco tiempo por estas transparencias y bueno pues han sido tendencia estas transparencias bueno pues no dejan nada a la imaginación verdad dejan ver todo pero obviamente nosotros podemos adaptar los vestidos con forros en algunas partes donde sea necesario aquí seguimos viendo colores claros estos colores beige y colores arena colores palo de rosa y colores rosa milenial en gazas en encajes muy delgados que pues se prestan a vestidos más amplios sólo son marcados en la cintura si ustedes se dan cuenta por cinturones y de allí empieza la amplitud de la falda miren estas faldas tan amplias estos encajes y esas aplicaciones que traen tan padres que logran hacer en estas colecciones aquí observamos este vestido que también es un talle strapless y que trae tablones en la parte de la cadera estos rosas grisáceos que traen las telas miren ese escote de este vestido es un escote trapecio con corazón aquí vemos más escote con pliegues y tirantes vean esa falda también y esos pliegues que le hicieron en la parte de arriba se ven increíbles en este vestido estos vestidos de gaza de tul algunos incluso este se ven muy muy bonitos vean este vestido ese color rosa champanja es un rosa diferente verdad este verde que no hemos logrado encontrarle el tono si ustedes saben pueden escribirlo aquí en los comentarios exactamente cuál es el tono porque es un color muy bonito en estas telas de satén de seda miren aquí por ejemplo estos colores este color rojo que es un rojo claro puede ser un color rojo sandía otra vez viene un verde este es un verde más claro es un verde olivo ya vieron todos los cortes que le hicieron y abajo terminan en tablones observen este vestido que trae sólo más amplitud en la parte de atrás y marcaron aquí la parte del talle con pliegues y a modo de straples pues marcaron también el busto y pues aquí se terminó esta colección ahora solamente veremos aquí a todas las modelos a lo mejor si ustedes no saben nada sobre este mundo de la moda las colecciones se presentan en cada seis meses obviamente por temporada sólo unas cuantas marcas presentan la colección de alta costura que sólo se puede denominar así en ciertas características vamos a recordar aquí miren algo que podemos observar también que predominaron los colores negros colores beige colores rosas rosa pastel este palo de rosa y rosa millennial vimos algunos colores como verdes vimos también mucho las blusas camiseras y ya observaron esta boina esta especie de sombrero boina que traen se parece a la de la colección de tierra y mugler de los noventas de una colección muy muy este recordada por muchos verdad que que saben de esto de moda pero también son características de la casa dior y bueno si ustedes se fijaron también muchas de las modelos traen un velo cuando traen esta boina ese velo también es característico de cristian dior de muchos años se ha utilizado da más elegancia y bueno pues este sed está increíble con esos vestidos que también se pueden admirar sin duda hubiera sido un privilegio estar en esta colección pero gracias a este canal que lo tenemos por aquí arriba bueno hasta arriba del vídeo se ve y dice fashion channel ustedes lo pueden buscar y aquí se presenta la diseñadora maría chiauti esta diseñadora pues es la que está a cargo de los diseños en la casa dior desde hace ya algunos años y pues está reviviendo otra vez y las características el sello distintivo de esta casa dior pues aquí tuvimos esta colección tan bonita de vestidos espero que les haya gustado este vídeo si les gustó regalen un like si no lo han hecho recuerden suscribirse en el botoncito de aquí abajo o en el de aquí en medio que les vamos a poner para que puedan seguir disfrutando de más vídeos como estos también comenten que les pareció este vídeo especial que pues sin duda haremos más más adelante sobre otras colecciones de moda estaremos pendientes de las nuevas colecciones para irse las platicando en vídeos como este y también estaremos este promoviendo verdad o hablando más de estas tendencias y colecciones en nuestro twitter así que estén pendientes y síganos en nuestras redes sociales facebook instagram y twitter donde nos pueden encontrar como amigos de la costura porque recuerda que aquí hacemos que tu pasión por coser sea un arte nos vemos en otro vídeo más adelante adiós